En este momento se está desarrollando un operativo policial en la zona 6 capitalina, Sandy. Así es Alejandra, nos vamos a trasladar con Samuel Orozco porque se encuentra en el lugar para que nos dé detalles de lo que sucede. Buenas noches Samuel, adelante. Buenas noches. Hola, buenas noches televidentes de TN Todo Noticias. Nosotros hace pocos momentos le trasladamos información sobre un operativo que se estaba registrando entre la 13 y 14 calles de la avenida Elena y zona 1 capitalina. Ahora nos hemos movilizado hacia otro punto, estamos hablando de la zona 6, es en este lugar donde se ha registrado otro operativo. Pero estamos hablando de más o menos 12 operativos los que se están registrando a nivel nacional. Vean ustedes cómo es que opera la Policía Nacional Civil ahorita en estos operativos que se están registrando aquí en la zona 6 capitalina. Estamos hablando de que se involucran diferentes unidades élites de la Policía Nacional Civil, se involucran también en el tránsito vehicular y hasta los dos carriles pueden obstaculizar. Pero queremos conocer a detalle realmente por qué se están realizando, quiénes están participando de este operativo. Y se encuentra en este lugar el vocero de la Policía Nacional Civil, el oficial Pablo Castillo, para que usted nos dé a conocer por qué, cómo y pues realmente qué se busca con todo esto. Gracias, muy buenas noches. Estamos realizando estos operativos como una directriz específica en el tema de seguridad ciudadana del Ministerio de Gobernación para poder tener presencia policial en las zonas de alta incidencia criminal, que es acción preventiva y sobre todo también en zonas donde han sido identificadas la movilidad criminal, no solamente el actuar criminal, sino también la movilización de objetos ilícitos, como lo son armas de fuego, estupefacientes y también el actuar de los delitos que afectan a los guatemaltecos, como los asaltos en la vida pública. Correcto. ¿Quiénes se ven involucrados en este tema, oficial Pablo Castillo? Vemos unidades élites, vemos unidades de comisarías. Tenemos el trabajo en este momento coordinado, simultáneo, de la comisaría 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Tenemos también a las unidades especializadas, como lo son la División de Protección a la Naturaleza, el Grupo de Reacción Inmediata Lobos. Tenemos también patrullajes de la Fuerza de Tarea Chortí en el sector de la zona 18, que pertenece a la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. También se está trabajando en los diferentes equipos de Fuerzas Especiales de Policía en apoyo a la criminalidad que se está combatiendo en la vía pública, sobre todo en las comisarías del Distrito Central. A ver, Pablo, para finalizar, los guatemaltecos esperan que esto se continúe dando. ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo más o menos están en cada lugar? ¿Y hoy en qué punto específico estamos? Gracias, Samuel. Agradecemos la cobertura. Estos operativos se iniciaron el día lunes y continuarán por tiempo indefinido, ya que es una directriz específica del Ministerio de Gobernación y también son planes estratégicos de la policía para poder tener esa prevención del delito. Nos ubicamos en estos momentos en la colonia San Rafael 2, en la colonia Paraíso, en la colonia Santa Faz, en la colonia Maya, colonia Las Brisas, colonia Alto de Santa María, en la avenida Incapié, en la calzada Raúl Aguilar Batres, calzada Roosevelt, avenida Elena y 13 Calles de la zona 1, también tenemos en el boulevard La Pedrera, tenemos también en la 15 avenida de la zona 6, tenemos también distribuidos en operativos móviles de patrullaje comando a través de las Fuerzas Especiales en diferentes colonias. Bueno, muchísimas gracias Pablo, la información que se está generando entonces desde el sector de la zona 6 capitalina, a donde nosotros nos hemos movilizado, vean ustedes, esto ya es para salir del boulevard La Pedrera hacia la calle Martí, es aquí donde nosotros nos hemos ubicado para conocer de antemano entonces qué es lo que se busca, revisar que no lleven ilícitos, identificar a las personas, de hecho se está utilizando el MI3, que según hemos visto para verificar que no tengan una orden de captura o algo similar. Regreso al estudio principal. Gracias Samuel por la información que nos trasladas desde el lugar de los hechos en donde se están llevando a cabo estos operativos, esto es parte de las acciones que realiza la Policía Nacional Civil para brindar seguridad ciudadana, específicamente desde la prevención del delito.